...murales que ustedes ven aquí para que le dieran identidad al parque, pero también le dan la posibilidad de interacción, porque son murales táctiles donde los niños pueden interactuar. Estamos hoy inaugurando este nuevo mural que se realizó durante el año pasado. Es una de la parte de un montón de otros que se van a ir colocando a lo largo de este año, rayuelas y otro tipo de equipamientos. Así que también un aplauso para ellos y para todos los que venimos mencionando que construyen día a día el Parque de la Amistad. Un abrazo y un saludo también a Sebastián Fernández, que es el coordinador y que es el que está todos los días atrás también, de que todas las partes que hacen al parque, todo lo invisible, el trabajo invisible que no se ve, que está en el parque. Al CERTI, el Centro Tecnológico, al equipo de CREATICA, que también lleva adelante esta propuesta que es de alta innovación para el Uruguay y que somos referencia no solamente para el resto del país, sino también para instituciones como el Sistema Educativo, con el cual estamos planteando estrategias para que los docentes de las escuelas especiales se puedan capacitar en nuestro Centro de Referencia de Tecnología para la Inclusión, que es parte del proyecto de ciudad que tenemos con el eje de las ciudades inteligentes, que son inteligentes para la inclusión de los ciudadanos, no son de inteligencia artificial porque sí, tienen un sentido bien claro. Bueno, esto era necesario, importante mencionarlo porque para que hayan dos años de un proyecto que es bien valorado por todos, hay gente laburando atrás. Este puñado de gente que estamos acá, hoy pasaron un montón de niños por esta jornada, son quizás los que están sosteniendo el parque y nos permite cierta intimidad para transmitirles desde la intercesa de Montevideo con la presencia que es importante aquí para nosotros, de los directores, del Intendente Daniel, que ha acompañado y desde el primer momento dijo todo lo que sea necesario para llevar adelante este proyecto que recién estaba arrancando en el año 2015 y que no solamente estamos en condiciones de sostenerlo, de mantenerlo, de mejorarlo, sino también es nuestro desafío poder ampliarlo y poder crecer. En eso estamos trabajando y con eso también queremos dejarle a ustedes la expectativa de que lo que hemos logrado lo estamos consolidando, pero vamos por más, no nos estamos quedando aquí. El Parque de la Amistad no es una isla en Montevideo, sino que es un motor, es una usina que está dialogando permanentemente con la construcción de nuestra ciudad, que no solamente la construye la Intendencia, la construye cada una de las personas, la construyen las empresas cuando hacen sus inversiones, la construyen los trabajadores, la construyen los estudiantes, la construye cada uno de los vecinos cuando se relaciona con este Montevideo. Y este parque es parte de eso. La calidad que tenemos aquí es la calidad que queremos para el resto de los servicios y de las propuestas que hay en Montevideo. Saludo a Daili también, nuestro intérprete en lengua de señas, que hace que llegue también esta actividad a las personas sordas, porque la accesibilidad, como bien decía, no es solamente una rampa. Es también acercar la información de otra manera, es acercar los medios de comunicación para que el conjunto de las personas puedan dialogar. No mencioné y no estaba porque recién llegó la decana de Facultad de Psicología, María José Bañato, que además de ser una institución con la cual la Intendencia viene trabajando, es una referente y una amiga con quien hemos venido trabajando estos temas, que como todos los que saben aquí, los temas de la inclusión y la discapacidad no son sencillos. Siempre uno se tiene que enfrentar a adversidades. Ministerio de Educación y Cultura también ha estado acompañando, vamos a tener en este año una propuesta de ajedrez inclusivo, que va a estar permanentemente un ajedrez gigante y también va a estar a disposición de todos los que vengan a ajedrez para jugar y también otro tipo de juegos de mesa para favorecer también el encuentro. Y muchas otras propuestas más que no se las voy a detallar ahora porque hace bastante calor. Estamos cerrando una actividad y también queremos escuchar y sentir el acompañamiento y el respaldo de nuestros referentes, Julio Calzada, que está por aquí, el director de la División de Políticas Sociales, Fabiana Goyeneche y obviamente el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, a quien le agradecemos el apoyo porque para poder estar y concretar las cosas cotidianas necesitamos que haya una visión de conducción de ciudad que entienda esto y que lo solvente. Y eso es la conducción política de la ciudad. Esto vale la pena tratarlo porque esto no es una cuestión administrativa. Estos parques no se construyen administrativamente y no se mantienen y no se aumentan de manera natural. Estas son definiciones que se toman, que tienen sus riesgos, que tienen también sus dificultades y que hay que irlas sorteando y para llevarlos adelante. Pero asumimos con muchísima responsabilidad este desafío y queremos redoblar la apuesta. Muchísimas gracias por quedarse, por escuchar atentamente y esperamos que... Gracias.